Compa New Leaders en Cumeló Cumeló, en Cariló y con ustedes la coordinación en este momento de Ana Valdés viendo su música su banda, su entrega para que este momento sea ideal. ¿Premio? Sí, hay premios de Opticarocito premios de MW, premios de Spent premios de Easyback premios de New Leader, de Cumeló también así que hay de todo chicos bueno, el juego ahora elástico elástico, elástico, elástico y sigue el elástico, recién el elástico dio un poco de polémica ahora a ver qué pasa preparados listos vamos que salen va el equipo uno va el equipo dos todo para abajo todo para arriba todo para arriba están ahí, están ahí, están ahí están ahí, están ahí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡En el tiempo! ¡Dale! se lleva el equipo aquí de frente nuestro muy bien ahí excelente la entrega y la participación de todos aquí en la Coma New Leader